muy buenas a todos qué tal bienvenidos de nuevo mi canal yo soy iván y como siempre vengo a traeros un vídeo súper interesante o al menos intentarlo en esta ocasión con la acción del vídeo anterior en el que os hablaba de mis impresiones del apple watch serie 6 pues una pregunta muy repetitiva que me han hecho a través de los comentarios varias personas o incluso en otros vídeos pues también me lo han comentado y también por otras vías es que apple watch creo que debería comprarse la gente aunque ya más o menos contesté vale de forma muy genérica al final del vídeo anterior vale vamos a centrarnos ahora en esa gran pregunta es que apple watch tengo que comprar o mejor dicho vamos a dejarlo bien tú no tienes que comprar ningún apple watch que yo te diga digo lo mismo que en el vídeo anterior tú cómprate el que te dé la gana mientras puedas permitírtelo evidentemente que es tu dinero vale y cada consejero hace lo que quiere vale eso es punto de partida número uno pero bueno esto suele ser en plan objetivamente en mi opinión que apple watch correspondería a cada uso concreto vale eso es un poquito la pregunta voy a contestar yo vale partiendo del punto número uno que sí que he dicho cómprate que te dé la gana no no intento hay que justificar las cosas siempre vale es es lo que yo transmití así te gusta el serie 6 porque te gusta el serie 6 porque te ha parecido el azul muy bonito y sólo lo ofrece el serie 6 pues cómprate el serie 6 con el azul o sea no aunque no vais a utilizar absolutamente nada más que para contar tus pasos y recibir notificaciones vale ahora bien si hablamos de un punto de vista ya más objetivo menos hay hacerlo ahí con el ansia del corazón aquí que si no pensándolo con la cabeza vamos a ver exactamente qué es lo que nos ofrece apple en cada modelo en este año 2020 2021 vale ya veremos el año que viene cuando salga la serie 7 real este vídeo imagino bueno pues como he dicho antes vamos a analizar y la mejor manera de hacerlo es utilizando la propia web que tiene apple para estos menesteres así que como este permiso os pongo la web de apple aquí en pantalla vale en vez de mi cara que ya la tenéis muy vista y que tampoco es que sea muy atractiva para ver vamos a ver lo primero que vemos en la página web de apple vale estoy viendo la grabación que estoy haciendo en el ipad vale es que hay tres modelos vale nada nuevo que no diga graya está el serie 6 vale tope de gama tiene el full equip como digo yo el s y el series 3 en el series 3 que se animó series 3 desde hace tres años me recuerdo que ha salido series 3 salió series 4 salió 6 5 y salió el series 6 vale es el cuarto año vale que está el o cuarta generación vale que acompañe que acompañe series 3 el precio bueno pues el series 3 empiezan 219 vale vamos a darle a comprar solo para que veáis qué dos precios tiene vale y al igual que el resto vale son 30 euros la diferencia vale esto quedaos con esta diferencia porque no voy a hacer esta simulación más veces 219 y contra 250 vale al final volvemos a la página está y como digo el precio estos estos precios como digo es punto de partida si queréis el tamaño grande son 30 euros más así sencillo de manera que si queremos el serie 6 vale básico serían 429 el tamaño pequeño 400 y 60 euros 459 el tamaño grande vale 529 tamaño pequeño 400 y 559 tamaño grande es importante que sepamos que opciones tenemos y es el ese parte de 300 euros vale 350 al celular con 30 euros más una vez más para el caso de que queráis el tamaño grande y el pequeñín el gps del series 3 219 contra 249 euros el grande perfecto aquí ya veis que quiero hacer un resumen vale el apple watch full equip como digo el luego es el intermedio y luego el básico vamos a resumen vale tamaños el s y el series 6 es igual que series 4 en adelante cajas de 40 44 milímetros series 3 caja de 38 42 punto número 1 se nota el tamaño vale que tenerlo claro se nota se nota la pantalla ojo la pantalla no el tamaño de la caja también la caja apenas se nota es la pantalla lo que se nota tiene menos bordes vale y es algo a tener en cuenta en fin el xl el s y el s y el s y el 6 tiene el pantalla siempre encendida vale en el caso de 66 pues dice que es pantalla retina siempre siempre activa aparte no ser dicho el s siempre encendida no 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 perdón el s no lleva pantalla siempre activa vale es una de las pérdidas respecto a series 5 y series 4 El Series 6 sí la mantiene, ¿vale? Pero veis que indica que es un 30% más grande. En el caso del Series 3, pues pantalla retina normal y corriente, ¿vale? Es pequeñita y encima se apaga. Resistencia, 50 metros todos para resistencia al agua. Agua dulce, importante. Si os metéis en agua salada conviene que le deis una duchita al reloj. No pasa nada, de verdad, lo podéis hacer sin ningún problema, pero darle una duchita luego para quitar el salitre y el yodo y todo lo que lleva el agua de mar. ¿Vale? Y aquí ya vemos las diferencias principales, ¿vale? Que es el oxígeno en sangre, el electrocardiograma, ¿vale? Que son exclusivos del Series 6. El S no lo lleva y el Series 3, por supuesto, tampoco. El resto es muy similar, ¿vale? Como lleva sensor cardíaco, cualquiera de ellos, si tenemos un ritmo irregular nos avisa, si tenemos pulso muy alto nos avisa, en reposo, ¿vale? En lo haciendo deporte. Si tenemos el ritmo muy bajo también nos avisa y luego, pues desde los tres podemos hacer llamadas de emergencias, ¿vale? Si está disponible en algún país, pues directamente desde el reloj. Importante, si tenéis el LTE, lo hará directamente el reloj por sí mismo. Si tenéis el celular, perdón, el no celular, vale, perdonad, lo hará directamente el móvil, si está cerca. Si no, pues no creo que funcione. No lo he probado, pero no creo que funcione. Llamadas de emergencias internacionales, pues Series 6 y SE, Series 3 no, y básicamente esto es por el tema del celular también, ¿vale? Dice que las llamadas de emergencia requieren un Series 6 GPS más celular o un SE GPS más celular, ¿vale? Lo que os decía. ¿Qué más? Tanto el Series 6 como el SE tienen compatibilidad con configuración familiar. Los modelos con celular, como el Series 3 no lleva, no tiene modelo con celular, no lo incluye, ¿vale? Podríamos pensar eso, ¿verdad? Pues mentira cochina. Aunque tengáis un Series 3 con celular, que lo hayáis comprado ya previamente, en generaciones anteriores, no podréis utilizar el tema de configuración familiar. Voy a tener en cuenta eso. Luego el SE, tanto el 6 como el SE tienen brújula y altímetro siempre activo, ¿vale? Mientras que el Series 3 tiene altímetro. Bueno, aquí os explica también las diferencias y tal, pero bueno, eso es un poco lo principal. Con esto que estáis viendo, ¿vale? Para mí, el Series 3 queda automáticamente descartado, ¿vale? No es un reloj que tengáis que comprar o que deberíais comprar este año, sinceramente, ni de broma, ¿vale? Perdéis muchísimo con el Series 3, perdéis muchísimas complicaciones, ¿vale? Sí, complicaciones, he dicho bien. Muchísimas esferas, todas las esferas nuevas, ¿vale? Están enfocadas al Series E6, bueno, 4, 5, 6 y SE, al tamaño grande de pantalla. Y como habéis visto, perdéis muchísimas funcionalidades, ¿vale? Sobre todo respecto al 6, ¿vale? Pero respecto al SE también, ¿vale? Sobre todo el Familiar. El Familiar, perdón, la configuración familiar, la brújula no es secundaria, pero teniendo en cuenta que el SE y el 6 son mucho más potentes además que el Series 3. Y esto hace que para mí, como digo, Series 3 descartado, excepciones, ¿vale? Importante. Que tengáis en mente que sea para un niño, ¿sí? Aunque no tengáis configuración familiar, la configuración familiar está planteada a día de hoy, ¿vale? Que estamos todavía en septiembre del 2020. Apple lo ha planteado para que el niño tenga un móvil con celular, ¿vale? De manera que si tu hijo, tu sobrino, tu primo, el niño al que vaya destinado esto, tiene ya un móvil, un iPhone evidentemente, da igual que compres, ¿vale? Un 3, que un 6, que un SE, no va a usar la configuración familiar, ¿vale? No tiene mucho sentido que tenga su móvil y que el plan de datos vaya asociado a otra cosa, ¿vale? Con lo cual se enlaza como un móvil propio, como un teléfono propio, mejor dicho, a tu móvil. Así que para un niño, por ejemplo, sería muy buena opción, teniendo en cuenta el precio, que como hemos dicho, son 219 en adelante. Más allá de eso, o de personas que lo quieren para 4 cosas, ¿vale? Un uso muy básico, muy básico, muy básico, y por muy básico significa muy básico, ¿vale? Notificaciones. Poder contestar una llamada si no tengo el teléfono justo al lado. Y dos o tres aplicaciones que utilice de forma puntual, bueno, o habitualmente, ¿vale? Pero dos o tres, ¿vale? Es decir, bueno, también es cierto que, no, la verdad, tampoco hay muchísimas aplicaciones en Apple Watch que se pueden utilizar de forma muy habitual. Pero bueno, que digas, mira, yo es que no quiero grandes cosas, como mucho, pues quiero eso, que me notifique alguna cosita. Olvidarme un poco del teléfono, para llevarlo siempre encima en el fondo, aunque sea en el bolsillo. No hago deporte, no tengo problemas de salud, o creo que tengo problemas en vista de detenerlos. No tengo antecedentes familiares. Descartando el resto de funcionalidad de todo lo demás, el altímetro me da igual, que se apague la pantalla, pues me importa un pimiento, ¿vale? Pues ya digo, un perfil muy básico, muy de entrada, ¿vale? Pues como digo, un niño, o incluso un adulto, pero que sea eso, o sea, que no requiera más, ¿vale? Pero a partir de ahí, y este público objetivo, como estoy diciendo, de este reloj, no está viendo este vídeo, ¿vale? Es decir, tú que estás viendo este vídeo, te interesa el tema, el otro no, no creo que vea un vídeo de estos, ¿vale? Series 3 descartado, ¿vale? Así que vamos a pensar con cabeza qué es mejor, un Series 6 o un SE. Y para eso vamos a ver las diferencias principales. Que ya os he dicho un poco, pero básicamente tenemos la pantalla siempre encendida. Tenemos un poquito más de velocidad, que esto no te lo he puesto aquí en esta comparativa, pero te lo digo yo. Tiene como un 20% más de velocidad. Y principalmente las funciones de salud. El astrocardiograma y oxímetro. La gran pregunta que me han hecho varios. ¿Me compro el Series 6 con GPS o el SE con celular? ¿Vale? Es decir, entiendo que es un perfil donde supone un esfuerzo económico, ¿vale? Dentro de que, evidentemente, a nadie le sobra 500 euros. Pero bueno, dentro de que no te sobra, pues a unos, pues evidentemente, pues les supone menos trauma o menos problema que a otros. Si eres de los que no te supone un problema ninguno, pues mira, cógete directamente el Series 6 con celular. Ya está. Es algo que, ya te digo, no hay problema, o sea, no es el full equip y ya está. Pero vamos a un perfil más razonable. En el que, bueno, pues hay que pensarlo con cabeza. Mi presupuesto entiendo que son, pues eso, 400 euros más o menos, ¿vale? 400, 450 como mucho, haciendo el esfuerzo, que me compro el Series 6 con GPS o el SE con celular. Yo aquí respondo con el corazón en la mano. Te digo, necesitas realmente las funciones de salud. Porque si eres un fricazo como soy yo, te puede interesar. Si eres una persona con antecedentes familiares cardíacos, ¿vale? Con problemas cardíacos, como en mi caso, por ejemplo, que mi padre, pues el hombre está tocadillo del corazón, te puede interesar. Pero ahora, si tú eres una persona sana, en principio no estás en edad de riesgo, más o menos te cuidas. Vamos, que la salud no te preocupa mucho porque la tienes controlada, ¿vale? Y entonces, en tu caso, pues el oxímetro y el tema del electrocardiograma, pues son como yo unas pijadas. Más allá de que justo en este momento en el que estamos, pues el oxímetro te puede venir bien por el tema del COVID, ¿vale? Pero bueno, no nos engañemos. Normalmente, si coges el COVID y te está afectando, ¿vale? Lo normal es que no te estuque, tienes problemas para respirar y no creo que necesites un oxímetro para decirte aquí, ojo, ojo, que te está fallando esto, vete al hospital, ¿no? Lo normal es que con los tiempos que estamos viviendo, pues también tú mismo, ¿vale? De forma productiva, digas, no me encuentro bien, voy al hospital, ¿vale? Os llamo al servicio de emergencias, de urgencias, mejor dicho, y que mi médico me diga, ¿vale? Eso es lo que hemos vivido hasta el 2020, hasta el final del 2020, sin el oxímetro o enlace del watch, no es vital, ¿vale? No le demos tampoco mayor importancia a la que tiene, que este lo tenemos estupendo, pero si no, no es el fin del mundo. Entonces, si ese es tu perfil y estás dudando GPS con celular en el SE o serie 6 solo GPS, mi recomendación, de verdad, es cógete el SE, ¿vale? No, no, no hay duda. El SE, lo único, lo único que vas a echar quizás de menos, no te digo, salvo que necesites esas pijadillas, por temas de que en tu caso concreto, pues tengas antecedentes o problemas reales, es la pantalla siempre encendida. Es el único de, mmm, está ahí, está ahí, que me llama, ¿no? Que me llama, es un sacrificio, pues sí, no, es un sacrificio aceptable, te lo digo ya. Sobre todo si no has tenido ningún Apple Watch con pantalla encendida, ¿vale? Yo cuando compré el primer Apple Watch y el segundo y el tercero y el cuarto, la pantalla no se encendía, ¿vale? Se encendía cuando le tocabas, no estaba siempre encendida como este, o sea... Y es cierto que al principio te choca, uff, esto, jo, tengo que darle con el botón, o sea, con el dedo para que se encienda, o levantar la muñeca para que se encienda. Problemas del primer mundo, ¿vale? Te acostumbras y luego, de hecho, me costó acostumbrarme a que estuviera siempre encendido. Así que, en ese aspecto, no creo que te suponga un trauma. Así que, si es tu perfil, SE con celular. Siempre, eso sí, que tu compañía, ¿vale? Lo soporte. Importante, porque a ver si vas a comprar el SE con celular, que en España, por ejemplo, a día de hoy, insisto, que yo sepa, solo lo soporta Vodafone, Orange, Movistar y O2. ¿Vale? Estos tres o cuatro. Pepephone algún día, quizás. El resto de operadores, pues algún día, quizás. No lo sé. ¿Vale? Si no, si no pertenece a estos operadores, pues bueno, la diferencia en el caso del SE, ¿vale? Son 50 euros. ¿Vale? También es un handicap a tener en cuenta. Entonces, por 50 euros, creo que incluso te merece la pena. Aunque tu operador, a día de hoy, no lo utilice. ¿Vale? Porque es un reloj que te va a durar varios años. Y es probable que, si no es este 2020, serán 2021. Pero digo yo que, en algún momento, el resto de operadores lo ofrecerán. ¿Vale? Ya grabé un vídeo, que era si merecía la pena el celular. Y dije que, casi en todos los casos, sí. ¿Vale? Salvo que tú te digas claro que no. Ese es el resumen. Si no, bueno, pues en el GPS. Son 50 euros, que es muy rico. Pero, insisto, piénsatelo hoy. Y yo creo que merece la pena el celular. ¿Vale? A partir de ahí, nos quedamos con el Series 6. Como he dicho, si eres un fricazo, como yo. Si tienes antecedentes. Si crees que tal. Si te gusta estar a la última. O simplemente te gustan los nuevos colores. ¿Vale? Que no pasa nada. Que ese es otro motivo. O sea, mira, me encanta el rojo. Y ya está. Me encanta el rojo. No puedo vivir sin un Apple Watch rojo. Bueno, pues cógetele Series 6. O sea, no tienes otra opción en tu vida. Cógetelo y ya está. Pues nada. Estos son mis conclusiones barra recomendaciones. Todo entre comillas. ¿Vale? Espero que os haya servido de ayuda. En este 2020, 2021, como digo. Series 3 fuera. Salvo cosas muy concretas. Series 6, quizás fuera. Salvo cosas muy concretas. Ya he dicho cuáles. El reloj de este año es el SE. ¿Vale? Es así. Apple creo que lo ha vendido con esa intención. Es el reloj también para niños. ¿Vale? Si queremos que tenga el Family este. El Family setup. El configuración familiar. Hay una cosa que se me olvidó deciros. Y Apple no lo pone en ningún lado. Pero esto es interpretación mía. Totalmente por lógica. ¿Vale? Y es el SE. Lleva el mismo procesador que el Series 5. Y el Series 5, con la pantalla siempre encendida, duraba menos la batería que con el Series 4. Mi lógica me dice que te va a durar la batería como mínimo, como mínimo, como mínimo. Lo mismo que el Series 6. ¿Vale? Y probablemente algo más. ¿Vale? También es un tema a tener en cuenta. No obstante, yo con el Series 6 he notado una mejora interesante en la batería. Lo comenté en el vídeo anterior. Así que, en ese aspecto, creo que este año no van a defraudar ninguno de los modelos en cuestión de batería. Más allá de que lo ideal sería que durara varios días. Pero bueno, eso estamos todavía en... En fin. Que no. ¿Vale? Que no va a ocurrir. Pues nada, esto es todo. Espero que os resulte interesante el vídeo. Si es así y queréis compartirlo con otras personas, dar al like. Importante. Para que esto llegue a más personas de forma indirecta. Y, por supuesto, pasarle el enlace a los que queráis compartirlo para que llegue de forma directa. Os animo a todos a suscribiros si no estáis suscritos. Y, por supuesto, abajo, cajita de comentarios, cualquier cosa que queráis decir. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Si consideráis que he dicho alguna estupidez. Si queréis decir que Apple Watch habéis decidido compraros. Si os ha influenciado esta opinión en algo. Es decir, pues mira, pensaba comprarme Series 3 y me he dado cuenta que quiero un Series 6 rojo en mi vida. Bueno, pues. Gracias a tu vídeo. Me lo comentáis abajo. Y demás historias. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.